Torremendo acogerá este domingo el duatlón Orihuela 70.0 Vientos del Pueblo que organiza A300V doble en colaboración con la Concejalía de Deportes y el Club Oriolano Pásico a Pásico. La prueba comenzará a las 10 de la mañana y consta de tres segmentos. El primero a pie de 13 kilómetros, que sigue con 50 kilómetros en bicicleta y otros 6 y medio de carrera en un sitio idóneo, tranquilo y con buenas carreteras donde el pueblo se vuelca, como es la pedanía de Torremendo. Ya sucedió así el año pasado en esta misma prueba de larga distancia. Así lo ha dicho, así lo ha recordado esta mañana el Concejal de Deportes, Luis Galeano. Se ha elegido la localidad de Torremendo porque ya se realizó el año pasado el primer triatlón de larga distancia, Vientos del Pueblo, se llamaba de la misma forma. Entonces pensamos que era un sitio idóneo, tranquilo, con buenas carreteras, con buenos tramos para correr a pie y hemos pensado repetir esta actividad, esta vez, Duatlón, en la pedanía de Torremendo. De paso le damos un poco de vidilla al pueblo, el pueblo se vuelca, hay gente voluntaria, el pedanio trabaja de maravilla en colaboración con Chimo y ahí lo tenemos lanzado. El Duatlón va a costar de tres tramos, un tramo de carrera a pie para empezar de 13 kilómetros, un tramo urbano por dentro de Torremendo, dos vueltas a un circuito, luego se hará un tramo de bicicleta, de carretera, que costará de 50 kilómetros y para terminar una vuelta, creo, al mismo recorrido de 6 kilómetros y medio. En representación del club A300W, Chimo Rubert ha concretado que este Duatlón de media distancia abre un circuito nacional de 11 pruebas llamado No Drafting Series 226-2013. Los tramos a pie serán por la zona de la pedrera y los 50 kilómetros en bicicleta alrededor del pantano, zonas en las que competirán 130 participantes de muchísimo nivel. Entre ellos estarán Javier García, cinco veces campeón de España de Duatlón, subcampeón de Europa de larga distancia y bronce en corta distancia, o la checa Ratka Bodhikova, que participó en los Juegos Olímpicos de Londres y ha sido campeona de Europa de la especialidad, además de los ganadores del año pasado, Rubén Galván y Elena Sotelo. Aunque una prueba como esta tiene un componente popular muy importante y acude gente a afrontar el reto de poder terminarla. Así lo decía Rubert esta misma mañana. Se llama Orihuela 70.0 Vientos del Pueblo porque totaliza 70 kilómetros, es bastante largo y es la prueba que abre un circuito nacional de la cual nosotros también somos promotores, que es el No Drafting Series 226, que son 11 pruebas a nivel nacional, localizadas en la Comunidad Valenciana, pero también en Guadalajara, en Ellín, en Cantabria, tenemos muchas pruebas. Y abrimos fuego con este primer Duatlón de Orihuela Vientos del Pueblo, que realmente se va a correr por una zona, la zona de la Pedrera, que es muy bonita, que es bastante desconocida, y la bici, como ha comentado Luis, es todo alrededor del pantano. Yo quería resaltar que se trata de una primera edición y muy temprana en la temporada, es la primera vez que se organiza una prueba en esta fecha tan precoz, y que tenemos una participación de 130 dualletas, pero casi podríamos decir estelar, porque hay muchísimo nivel. Las dos o tres grandes incorporaciones de última hora, pues tenemos al que lo ha sido todo en el Duatlón español, que es Javi García, que ha sido quíntuple campeón de España de Duatlón, subcampeón de Europa de larga distancia y bronce de corta distancia, y se nos acaba de incorporar Radka Bodikova, que es una checa, ha estado en los Juegos Olímpicos y también campeona en Europa de Duatlón. O sea que realmente el plantel de primeros espadas es importantísimo, además de los ganadores del circuito del año pasado, que son Rubén Galvain, de aquí cerquita, y Elena Sotelo, que es también de Alicante. Rubén ha destacado el carácter solidario de la prueba, cuya organización donará un euro por cada participante a la Asociación Vega Baja Acoge, que será a cargo de uno de los habituallamientos, en los que también colaborarán voluntarios de la pedanía por donde transcurre. El acceso a Torremendo desde Orihuela estará cortado desde primera hora de la mañana del domingo hasta aproximadamente la una y media, pero se podrá acceder por los rufetes. La organización lo tiene todo previsto para que no haya ningún incidente en este sentido.